Decía, bueno, le nengo escarricasco por venir a esta comparecencia. Euskal Herria Bildu ha elegido hoy Sestao para iniciar esta campaña, aunque sea todavía no de manera oficial, porque desde nuestro punto de vista también en eso somos un poco diferentes. Para nosotros y nosotras Sestao, la margen izquierda, Vizcaya, significa muchas cosas dentro del proyecto nacional que defendemos para nuestro pueblo y para nuestro país. Aquí estaba la naval, aquí estaba Altos Hornos. Este es el pueblo que, según el Eustat, tiene mayores índices de precariedad. Este es el pueblo donde se desmanteló la naval y se desmanteló Altos Hornos. Por cierto, ahí tenemos el último Alto Horno que queda, que se está rehabilitando gracias, entre otras cosas, al trabajo de Euskal Herria Bildu, tanto en Gasteiz como en Madrid. Sí, y estamos aquí porque estamos convencidos de que esta es una zona de trabajadores y trabajadoras, una zona que aspira a construir una vida mejor para sus gentes y que es una zona en la que, además, hemos doblado nuestra representación en las elecciones municipales. Y eso es posiblemente porque Euskal Herria Bildu conecta cada vez con más amplios sectores que lo que quieren es un país soberano que tome decisiones a favor de la mayoría social y trabajadora de nuestro país. Por eso estamos hoy en Sestao, porque para nosotros y nosotras es fundamental, para nuestro proyecto político nacional y social, que tenga una presencia importante la margen izquierda, Vizcaya, Sestao y todos los trabajadores y trabajadoras del conjunto de nuestro país. Euskal Herria Bildu viene de ganar unas elecciones municipales hace apenas unas semanas. Sé que soy insistente diciéndolo, pero claro, si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? Nosotros hemos ganado las elecciones municipales en el sur de nuestro país y probablemente haya muchas razones para entender por qué hemos ganado estas elecciones, pero yo me quedo con fundamentalmente dos. Evidentemente, la primera, el equipazo que presentamos y que ha estado trabajando, no solo en Madrid, sino en todas las instituciones del país, gestionando la vida y la política pública en favor de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la mayoría social y popular del país. Y en segundo lugar, porque Euskal Herria Bildu tiene principios. Algo bastante inusual en la política convencional y bastante inusual en la política en estos últimos tiempos. Y nosotros tenemos muchos principios, pero hay dos que para nosotras y nosotros son fundamentales. El primero es que nosotros paramos a la derecha, y este es un principio para Euskal Herria Bildu, que no se altera ni por circunstancias coyunturales ni por un resultado electoral. Nosotros no queremos que la derecha gestione nada, ni en nuestro país ni en ningún lugar del planeta. Y en segundo lugar, tenemos un principio para nosotros fundamental, que es que nosotros ponemos a la gente por encima de los intereses del partido. Y esto es lo que hemos demostrado permanentemente. Lo importante es defender a la gente. Esto no va de partidos y de siglas. Esto va de la gente y de sus intereses. Por eso, nos presentamos también a estas elecciones a ganar. Y esto forma parte de una coyuntura histórica en la que venimos de ganar unas elecciones municipales. Y en unas elecciones que no son, en principio, las mejores para la izquierda independentista, ¿qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado una cosa fundamental, y es que muy probablemente tenemos muchas opciones de ser la fuerza más votada en estas elecciones generales en Euskal Herria. Y eso significará que asentamos un cambio de ciclo político en el país que no es bueno para Euskal Herria Bildu, que es bueno para el país y que es bueno para la gente del país. Es bueno para los pensionistas del país, para las feministas del país, para los euskalzales del país, para los soberanistas del país. Por eso, al hacernos la pregunta que siempre existen unas elecciones, ¿qué nos jugamos vascos y vascas en estas elecciones en el Estado? Estos días hemos visto emocionados las etapas del tour en nuestro país. Y hemos visto un país volcado en las carreteras, un país que ama profundamente el ciclismo y que ama profundamente sus símbolos nacionales, su país, su carácter nacional, etc. ¿Qué nos jugamos en estas elecciones? Nos jugamos, por un lado, que existe un bloque reaccionario liderado por Feibox, que lo que pone en riesgo es aquello que amamos y aquello que queremos en este país. Nuestras instituciones nacionales, nuestro autogobierno nacional, nuestros derechos sociales, nuestra lengua, nuestras pensiones, nuestra educación. Todo eso es lo que está en riesgo porque hay una amenaza global de la mano de ese bloque reaccionario. Y, por otro lado, existe la segunda opción, que es fortalecer la izquierda independentista, la izquierda soberanista, fortalecer el bloque de la esperanza, el bloque que tiene principios, el bloque que tiene ideales, el bloque que tiene un proyecto que defiende los intereses de la mayoría nacional, social y popular de este país. Esas son las dos opciones. Frente a la amenaza, la esperanza, la libertad, la igualdad, la soberanía, los derechos y la alegría. Eso es lo que está en juego en estas elecciones. Y estamos convencidas y convencidos de que este país, sus trabajadores y trabajadoras, sabrán elegir bien y elegirán construir otra vez, por segunda vez en pocos meses, la gran sonrisa que va a atravesar el conjunto del sur de nuestro país, los cuatro territorios. Una sonrisa que volverá a ser profundamente euskaldón, profundamente vasca, profundamente antifascista, profundamente de izquierdas, profundamente abertzales, feminista y profundamente alegre. Eso es lo que está en juego porque este año hay dos noches de San Juan en el calendario, la que hemos pasado el 23 y la que vamos a volver a repetir otra vez el 23. Esa noche de San Juan mágica que entre todas y todos podremos construir. Euskal Herria Bildu sale a ganar estas elecciones y tiene muchas posibilidades de ganar estas elecciones. Y ese es el mayor antídoto frente a las amenazas del bloque reaccionario y del bloque autoritario. Así que, como dije durante toda mi campaña electoral en municipales, ¡Altajo! ¡Ira Bastera!